Bueno, el señor Cardeña también tiene sus deseos para el 2017 y queremos conocerlos. Pues bueno, lo primero mucha salud para todos, mucha salud, mucho trabajo, que siga creciendo esos índices de empleo y cada vez lo vean y nos note más la familia. Y sobre todo que yo creo que los sueños y los sueños del 2017 que nos planteamos siempre en esta fecha, pues se cumplan para todos. Así que a San Pedro, a Nueva Andalucía, a Las Chapas y a Marbella, por supuesto, pues todo lo mejor para el 2017 y un feliz año para todos. Feliz 2017. Muchas gracias. 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 Gracias.